Ya, ya, acabamos de llegar aquí a la Santa María, nos subimos a un cerro, tómale para allá, por este lado hay un chorro de cactus, no me tomes a mí, un chorro de cactus, le va dando y empieza el agua, ahí está un manglar que empieza y al otro lado está el mar, son como 100 metros de arena, dale más, dale más. Ahí estás tomando fuera rama, y luego, y ahí, la isleta, y la isla, la isla que está allá al fondo, mira, parece una tortuga con lentes de sol, no sé si has mirado bien, y nada más para allá, nada más para acá, y allá está, allá el punto negro que se ve es un barco que después vamos a tomarle fotos cerquitas, y todo lo que sigue son los manglares hasta que se acaba por allá, fin de la historia. Y ella es mi sobrina Xiomara, juntos estamos en Wild On. Bye.